Un informático ha convertido este Twingo del 97 en un vehículo 100% eléctrico. Yo quería tener un vehículo eléctrico, vi que en España era bastante difícil y caro, y estuve viendo como en Australia y Estados Unidos la gente los convertía, ellos mismos. En este tutorial se explica como se transforma un coche de combustión en uno que se alimenta con electricidad. Tenemos entre 3 y 4 peticiones diarias de gente que está interesada en convertir su vehículo. Pero para que este proceso salga rentable es necesario convertir al menos 12 coches que pertenezcan al mismo modelo. Hacer uno solo no es rentable, primero por los 6 meses que tienes que tirar mínimo diseñándolo, que son recursos, y luego la homologación de ese vehículo en particular también es cara. Para abaratar costes este informático quiere crear en la Comunidad de Madrid una red de talleres para que cada uno se especialice en un modelo determinado. Nosotros para los 12 Smart que queremos hacer ahora hemos calculado que al usuario final le costaría entre 14 y 16.000 euros. Por este precio podrán reutilizarse coches que en otras circunstancias acabarían en el desguace.